Buenas noches, bienvenidos a Entretenimiento RCN, fin de semana. Los saludos desde el escenario principal del Festival Petronio Álvarez 2023, donde hoy se llevará a cabo el gran concierto de cierre, que contará también con la presencia del Grupo Nietzsche. Hablemos también, por supuesto, de la gastronomía que podemos conocer en esta hermosa región de nuestro país. Diana Marcela Mosquera, una de las cocineras tradicionales, nos enseña un poco de su cultura. Y a esta hora nos vamos para Bogotá, para conocer qué es tendencia en el mundo del entretenimiento internacional con Felipe Peña, que ya está listo. Felipe, hola. Hola, en el mundo del entretenimiento. A Felipe, gracias por la buena información internacional. En las realidades, además de la presentación del Grupo Ensamble Urbano y al final, por supuesto, la presentación del Grupo Nietzsche, que hoy será con toque pacífico. Feliz noche para todos.